Uno se entera, cuando uno crece y conoce que hay gente que tiene superpoderes y demás, le parece bien, pero claro, cuando uno crece y se da cuenta de que su madre tiene dos superpoderes, pues uno se siente superorgulloso y claro, saber que la Super Saiyan Woman y la Super Chessy Woman viven en casa, pues es algo impresionante y te das cuenta de muchas cosas.